De las higras Córdoba a Zurich, Suiza, Emanuel Giovannini tiene 26 años y viajará a Europa para formarse en la Escuela Politécnica Federal, donde estudió el mismísimo Albert Einstein. Allá va a conformar un grupo de investigación internacional para estudiar sistemas volcánicos. Hola Emma, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. Emma, ¿cómo comenzó esta carrera científica que elegiste? ¿Cómo iniciaste en este camino? Bueno, básicamente todo empieza un poco cuando, bueno, desde chiquito se podría decir, siempre tuve esta atracción por decir, quiero ser como un explorador, siempre me gustó ver esos programas de científicos en donde la gente se trataba de explorar nuevos lugares, lugares desconocidos en la naturaleza y siempre eso un poco me atrajo bastante. Y también siempre tuve la fascinación por las montañas y decir, me encantaría estar en la cima de esa montaña, en medio de la nada, a ver qué hay ahí. Y bueno, de a poquito todo eso como que se fue creciendo y ya cuando estaba terminando el secundario, ahí es cuando realmente descubrí que me gustaba mucho el área de las ciencias y especialmente las ciencias naturales y descubrí geología. Así que empezó toda mi carrera acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto, la licenciatura en geología y bueno, fue de a poquito, cada vez me fui atrapando más y me gustó más. Y bueno, ya en tercero es que descubrí que realmente me gustaba mucho todo el área de investigación y mis últimos dos años de carrera me incorporé a un grupo de investigación que trabajaba especialmente esto con volcanes y rocas asociadas a la formación de volcanes y de ahí es cuando un poco empezó toda mi carrera. Después te fuiste a Estados Unidos. Así es, en mis últimos dos, ya cuando estaba en quinto año, que fue en plena pandemia, recibí una propuesta de Estados Unidos para trabajar en un área donde yo estaba haciendo mi tesis y bueno, fue un poco apurar para poder recibirme en tiempo y forma y en junio del 2021 me recibo de la licenciatura y ahí nomás me voy a hacer una maestría a Estados Unidos por dos años. Bueno, sos explorador en dos sentidos, ¿no? Porque tu carrera lo amerita y también se une mucho con esta experiencia de viajar, de poder conocer el mundo. Y ahora, ¿cómo llega esta propuesta para que viajes a Suiza y te incorpores a un equipo de investigación? Bueno, básicamente surge un poco de haber trabajado estos últimos cuatro años, en una región de San Juan. Y bueno, el proyecto nuevo que está dentro de la Universidad del ETH de Zurich, bueno, buscaba como seguir explorando estos antiguos volcanes y un poco surge de yo tener un poco de experiencia en esa región y que estaba buscando gente para poder seguir avanzando y tener un proyecto con mayor grado de detalle. Y bueno, ahí un poco me llevó a mí la información y bueno, quedé al final seleccionado como uno de los candidatos. Contanos para los que no sabemos en detalle, ¿no? ¿De qué se trata esta investigación? ¿Qué es lo que estudian? ¿Por qué es interesante o por qué van a aportar algo nuevo al mundo científico y a la comunidad en general? Bueno, básicamente lo que yo voy a, este gran proyecto, básicamente lo que hace es estudiar distintos volcanes a lo largo del mundo y la idea es tratar de entender con mayor grado de detalle cómo funciona, básicamente, digamos, los grandes rasgos un volcán desde su origen y a lo largo de todo su desarrollo y evolución. Lo que pasa es que ya los volcanes son algo muy estudiado, pero lo que ocurre es que siempre hay una desconexión todavía que se busca entender con mayor grado de detalle qué es lo que ocurre en profundidad. La tecnología actual no lo permite y por ende estamos utilizando todos los métodos indirectos. De esta manera, acá en San Juan es una región que está cerca del valle fértil en donde se preservan rasgos de antiguos volcanes que estuvieron activos y que nos permiten ver cómo es en profundidad esto y se pueden ver en detalle. Entonces, básicamente es un proyecto bastante global que tiene una mirada multidimensional porque va a haber diferentes investigadores trabajando en distintos volcanes a lo largo del mundo, algunos en volcanes activos como en las regiones de Islandia o en Japón y otras personas, como en mi caso, como estar estudiando antiguos volcanes acá en San Juan o también en la zona, en el límite entre Suiza e Italia. Así que, bueno, la idea del proyecto es los volcanes son un riesgo a la sociedad que seguido de los terremotos son los que mayor cantidad de impacto generan en las comunidades cercanas. Y, por ejemplo, Argentina, si bien no es un acarrio cuarto, no es un lugar donde estamos afectados por sistemas volcánicos, indirectamente nos afectan como cuando hay grandes erupciones todas las cenizas volcánicas que llegan desde Chile. Entonces, entender mejor cómo funciona un volcán nos permite tomar mejores medidas de mitigación ante posibles riesgos a futuro. ¿Y crees que la formación que vos recibiste acá en la Argentina, en la Universidad de Río Cuarto, está a la altura de estos desafíos de incorporarte a un equipo que es internacional, donde hay colegas y trabajadores de todo el mundo? Un poco también tuviste la experiencia en Estados Unidos y ahora en lo que va a ser Suiza. Sí, la verdad que sí, yo siempre me sentí capacitado. La verdad que la formación que recibí acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto siempre fue a grandes, se puede comparar con grandes estándares internacionales, con las mejores universidades del mundo. La verdad que siempre me sentí capaz y de responder con altura y con el correcto grado de conocimiento. Así que sí, toda la formación que llevó de acá, la básica de todo lo que es de geología, y a todo es la que me permitió después crecer y desarrollar con más grado de detalle en Estados Unidos y ahora espero que en el futuro en Suiza. Esto se trata de una beca donde vas a formarte en un doctorado, ¿verdad? Sí, esta beca pertenece a la Fundación Nacional de Ciencias de Suiza y que básicamente va a ser la que me va a permitir hacer mi doctorado, que dura cuatro años y bueno, son como distintas etapas que hay que ir logrando a lo largo del doctorado. ¿Qué le podrías decir a chicos como vos que han empezado a estudiar, que tienen esos sueños de ser científicos, de conocer el mundo? ¿Qué consejo le darías a ellos? Y la verdad que, bueno, que sueñen, que la verdad a lo mejor uno piensa que los sueños son inalcanzables, pero se pueden lograr, que sean perseverantes, que con tiempo y dedicación todo esto se puede lograr. Y eso es la verdad que fue un poco mi caso porque yo siempre soñé que a lo mejor que me gustaría hacer lo que estoy haciendo, pero nunca pensé que iba a llegar y bueno, la vida misma de a poquito me llegó a estos lugares y bueno, la experiencia es increíble. Bueno, vos ya estás cumpliendo sueños, ¿pero tenés alguna otra meta a futuro? No, la verdad que siento que me gustaría poder seguir trabajando como investigador y también a lo mejor si me llevo a otras partes del mundo, yo siempre siento que hago lo que me gusta y a la vez viajo, que también es algo que me apasiona, entonces trabajar haciendo lo que uno lo disfruta, la verdad es algo que me gustaría seguir haciendo en el futuro, pero bueno, veremos qué la vida depara. Bueno, Emma, nos encantó conocerte y te deseamos un muy buen viaje, muchos éxitos en esta vida profesional. Muchísimas gracias por la entrevista, la verdad que la pasamos bien. Emanuel se propuso ser científico, ser explorador, conocer el mundo y va por ello. También te proponemos a vos que tomes su ejemplo y te animes a estas experiencias.